Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, Jesús y María. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estoy muy, muy feliz por estar aquí nuevamente en este su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Recordándoles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María, Madre de Jerusalén. También recordándoles que estamos en vivo por www.radionatividattv.com Y bien, hermanos, en la tarde de hoy es un placer para mí estar aquí, porque estamos en este rinconcito del hogar de Nazaret, donde esos tres corazones como es el de la Santísima Virgen, el corazón doloroso y inmaculado de María, el casto y amante corazón de San José y el corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo, Nos quieren llamar nuevamente en ese amor, en esa compasión que ellos tienen hacia nosotros, porque lo que ellos quieren es que ustedes los dejen entrar en sus hogares. En la tarde de hoy tenemos un programa muy hermoso, vamos a tratar un tema que trata de la hospitalidad y el amor fraterno entre nosotros como católicos cristianos, que tanta falta nos hace, muchas veces hemos descuidado ese don tan hermoso que estos tres corazones nos quieren hacer llegar en el día de hoy. También, hermanos, vamos a hablar de la prudencia en las palabras a través de nuestra queridísima Madre, la Santísima Virgen. Y tengo una sorpresa muy hermosa, porque hoy voy a hablar acerca de este apostolado tan bello como es el cenáculo de oración de los corazones de Jesús y de María. Hablando de cómo está repartido en el estado aquí en Venezuela, en nuestro país, en varios estados, que sacerdotes están. Y es un placer para mí poderles dar a conocer que estamos en varias partes donde nos pueden buscar. Y no solamente también aquí en Venezuela, estamos también a nivel mundial. Y qué tal, hermanos, si antes de continuar con un tema musical nos colocamos en la presencia, primeramente, del corazón doloroso inmaculado de María. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el eterno enamorado de la Santísima Virgen. Recordemos que en el cenáculo de oración, Él descendió sobre todos los apóstoles y estaba la Santísima Virgen María orando con todos los apóstoles. Así que iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Doloroso inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh, Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. Y bien, vamos a invocar al Espíritu Santo. Divino Espíritu Santo, Esposo de María, mi Dios y Señor, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés para que nos consagremos como apóstoles del Inmaculado Corazón de María y apóstoles de los últimos tiempos. protege con tu sombra a la iglesia y salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y de María. Amén. Y bien, hermanos, entonces vamos a un tema musical y ya volvemos. La del Señor Muy bien, hermanos, continuamos aquí en este rinconcito de la familia de Nazaret. Y hoy, pues, quiero hablarles de la hospitalidad y quiero hablarles del amor fraterno. Y es que es un tema que me confrontó toda la semana, hermanos. Y hoy el Señor nos lo recalca. Y fíjense que lo dice en sus sagradas escrituras. Juan 13, 34. Les pido, por favor, que si tienen su Biblia a mano, pues lo busquen en la cita bíblica. Y si no, pues la pueden anotar y luego las pueden buscar e investigar. Y en Juan 13, 34, 35 dice, Y fíjense, hermanos, ese mandamiento tan hermoso que nos dejó el Señor. Un mandamiento sencillo, pero tan difícil de realizar. Porque aquí el Señor vuelve y nos lo recalca en Lucas 10, 27. Y en Lucas 10, 27, nos lo dice. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, les pregunto, ¿cuántos de nosotros después de la Eucaristía nos hemos acercado a nuestros hermanos preguntándole cómo están, cómo se sienten, si tienen alguna necesidad, si los pueden invitar a sus casas, a un compartir. Mucha gente, hermanos, se ha retirado de las parroquias. Unas se cambian de parroquias. Porque, pues, se sienten que no están en esa familia. Y hoy el Señor nos está invitando a que seamos familia. Porque la Iglesia Católica también es eso, una familia. Donde nosotros podemos encontrar a nuestros hermanos, apoyarnos entre nosotros. Y fíjense, hermanos, que muchas veces en un compartir, simplemente en un compartir, podemos llevar esa palabra de aliento a esa persona. Y muchas veces, pues, uno ni sabe, pero esas personas, esa palabra les da el aliento, los motiva. Y es tanta la bendición que trae también para nuestros hogares, como nosotros hermanos. Porque el Señor recompensa eso. Y es que nosotros debemos de trabajar por el reino de los cielos. Yo creo que eso lo explicaba en el programa anterior. Cuando hablábamos acerca de que mucha gente se preocupa por lo material en esta tierra. Pero que no aseguran lo material, pero arriba en los cielos. Y ahí es donde el Señor nos llama. En esas obras de misericordia. En esas obras de amor. ¿Cuántas personas llegan a nuestras puertas tocando, necesitando comida? ¿Cuántas de esas personas tocan por un momento de oración? ¿O cuántos están en la iglesia antes de la homilía? Y están ahí sentaditos esperando frente al Santísimo. Y se necesita, hermanos, de que nosotros nos acerquemos y oremos con ellos por sus necesidades. Llevemos esa palabra del Señor que Él tanto anhela. Porque el Señor, como siempre lo he dicho y lo he mantenido desde que iniciamos este programa. El Señor está hambriento y está sediento de amor por nosotros. Y recordemos que sus misericordias se renuevan cada día. Así es su amor para con nosotros, hermanos. Y mire que en Hechos capítulo 4, verso 32, dice. La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Hermanos, el amor es la hospitalidad, la ayuda a construir el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros nos acerquemos a construir su reino. Y muy bien lo repite Él en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y nosotros debemos construir ese reino. Fíjense que en Hechos había la multitud de fieles y todos tenían un solo corazón. Y todos compartían de sus bienes a los que más necesitaban. Y nosotros como cristianos debemos de ayudar a los que más lo necesiten. Por cierto, en una parte de las Sagradas Escrituras habla también acerca de esto. De que no podemos decirle al hermano, ve, come bien, aliméntate, duerme bien. Pero si no le estamos dando lo necesario, lo que ellos necesitan. Hoy el Señor nos está haciendo ese llamado de atención. De que nosotros volvamos a ese inicio de la iglesia católica. Que fue desde los hechos cuando todo lo consideraban. Todo no lo consideraban ellos como propio. Sino que todo lo tenían en común. Ellos compartían todo, hermanos. Y hoy el Señor nos llama a eso. Y también, pues, nosotros también, ¿cómo ayudamos a construir ese reino, hermanos? Nosotros ayudamos a construir ese reino abriendo nuestro corazón. Que tan duro que lo tenemos, hermanos. Hay que pedirle al Señor y a la Santísima Virgen y a San José, que era el padre, el patriarca de la familia. Que nos ayude a tener ese corazón humilde, ese corazón amoroso, ese corazón de compartir. Y fíjense, hermanos, que ellos cuando iban camino a Belén, cuando ya estaban ellos, la Santísima Virgen por dar a luz. A ellos se les cerraron todas las puertas. Sin embargo, ellos esperaron en el Señor. Y fueron una familia de unión, de amor y de hospitalidad. También nos lo recalca en Hebreos 13.1. Donde dicen, mantengan el amor fraterno. Y hoy les pregunto, hermanos, porque esa pregunta la tenía yo en mi corazón toda esta semana. ¿Tenemos amor fraterno? ¿Tenemos ese amor fraterno que el Señor nos pide? Si el Señor nos manda llamar hoy, podemos irmos tranquilos porque tenemos ese amor fraterno. Porque hicimos eso que Él quería que nosotros hiciéramos. Esa pregunta la tenía yo en mi corazón y se la hago yo a ustedes. Dicen, manténganse en el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad. Pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Y si nos vamos al Génesis, vemos cuando Lot recibió a esos ángeles en su casa. Y esos ángeles llegaron y entraron y fueron hospedados en casa de Lot. Pero ellos llegaron a traer la noticia para sacar a Lot de allá de donde estaban en Sodoma. En esa ciudad que estaba ya perdida por el pecado. Miren qué bendición. Y también cuando Abraham estaba a la orilla de su tienda y llegó tres hombres. Entre esos estaban dos ángeles y Dios. Y Abraham recibió al Señor y a sus ángeles. Y los hospedó y les dio comida. Y les dio la promesa de que Sara iba a tener un hijo aún en su vejez. Aunque ella se reía y no se lo podía creer. Y también, hermanos, nos lo repite en Primera de Pedro 4.8. Sobre todo, amense de verdad los unos a los otros. Pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Mire todo lo que hace el amor, este don tan hermoso, y la hospitalidad. Nosotros debemos de practicarlo. Pedirle al Señor que nos dé esa gracia. La gracia del amor fraterno y de la hospitalidad. También nos lo repite aquí en Ezequiel 34.4, hermanos. Y esto va para las ovejitas que están fuera de la iglesia. Y miren que todos los ojos están posados sobre nosotros. Todos. Por eso es que debemos de cuidar nuestro testimonio. Porque mucha gente, al ver que nosotros nos andamos por tanto, al contrario de la palabra, se alejan del Señor y hablan mal de la iglesia y mal de la palabra del Señor. Y miren lo que dice Ezequiel 34.4. No han reanimado a la oveja agotada. No se han preocupado de la que estaba enferma. Ni han curado a la que estaba herida. Ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada. Ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran fuertes la han conducido en base de terror. Hoy el Señor ha sido muy claro con nosotros. Y nosotros tenemos que buscar a esas ovejitas y mostrar verdaderamente el rostro del Señor. Que ellos no nos vean a nosotros, sino que vean a nuestro Señor Jesucristo. Y al contrario, seamos esa miel que traiga más moscas a la miel. Y seamos aquellos que se abren sus puertas de sus hogares para la oración. En mis tiempos de juventud conocí una pareja muy hermosa que ellos practicaban la hospitalidad y el amor. Porque en medio de las dificultades abrieron las puertas de su hogar y recibían a toda la gente que llegaba con problemas. Y pues ellos practicaban esa hospitalidad porque le hablaban del Señor, hablaban de la palabra. Y al contrario, la acercaban al Señor y convertía el Señor a través de ellos, los utilizaba para convertirlos hacia ellos. Y hermanos, pues está claro que el Señor nos pide que seamos hospitalarios a cuantos hermanos tengamos nosotros enfrente. Hermanos, vamos a un tema musical y ya volvemos. Sagrado corazón de Jesús Y bien hermanos, continuamos aquí en este su programa, los corazones unidos de Jesús y de María. En esta parte del programa siento mucha alegría porque pues puedo hablar del apostolado de los corazones de Jesús y de María. Y quiero hablarles de este hermoso apostolado porque está a nivel mundial y también lo tenemos aquí en Venezuela. En Táchira están nueve parroquias y está dividido en varias ramas. O sea, no solamente en una sola, sino en varias ramas. Estamos como el árbol del grano de mostaza que siembra, crece y sus ramas crecen también. Y se posan los pajarillos a venir a hacer nidos. Y así debemos de cuidar este apostolado. También tenemos los misioneros del Espíritu Santo, también tenemos los misioneros provida. También están los misioneros que hacen reparación eucarística. Aquí en el Táchira también ha habido consagraciones a los corazones unidos de Jesús y María. Está la parroquia San Pedro en la Romera. También está la parroquia Santa Rosa de Lima. También la tenemos aquí en San Martín de Porras. También tenemos el Divino Redentor. También tenemos la parroquia del Sagrado Corazón en la castra. En la parroquia San Martín de Porras, hermanos, los apóstoles de los últimos tiempos se reúnen para hacer la Hora Santa todos los viernes. Con el libro, este libro hermoso que tenemos aquí. Tal vez ahorita no lo puedan ver, pero lo voy a colocar en cámara porque sé que los que están viendo en vivo y si no en YouTube, con el libro de reparación eucarística, el famoso libro negro del apostolado es una hermosura de libro. Con ellos, ellos hacen la reparación eucarística todos los viernes. Y en el Sagrado Corazón de Jesús está el primer y único altar de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús Marijos en Venezuela. Y hacemos los primeros viernes la adoración eucarística por el librito negro que se realizan todos los viernes, los primeros viernes, a las dos de la tarde. Los viernes, a las tres de la tarde, se reúnen los apóstoles de los últimos tiempos para hacer los rosarios de la corredención, la coronilla, la Santísima Trinidad. Y dentro de la parroquia, los apóstoles hacen vida en la urbanización San Antonio José de Sucre. Esto es en la parroquia del Sagrado Corazón. Y son catorce apóstoles que hacen vida ahí y hacen cenáculos todos los sábados. En el Divino Redentor, todos los viernes se reúnen para hacer la adoración eucarística. Y se realiza la consagración, se realizó ya la consagración al casto y amante corazón de San José. Eso fue el 19 de marzo. Nuestro querido San José, que no es tan conocido por muchos o muchos no le piden, pero San José es tan silencioso y hermoso. Cabe destacar que también se hace la preparación para consagrarse al corazón doloroso inmaculado de María por el tratado de la verdadera devoción. También se hacen las consagraciones al corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo y al casto y amante corazón de San José. En Santa Rosa de Lima, esta parroquia se realiza la consagración, se realizó ya la consagración a San Miguel Arcángel. También estamos en Coloncito con el diácono y le mando muchos saludos, abrazos y cariños al diácono Jairo Pérez en el Santuario de San Pablo Apóstol. Todos los miércoles se hace el cenáculo de San José. Felicitaciones, querido hermano Jairo, por estar ahí tan constante y perseverante. Los viernes se hace la adoración reparadora eucarística. Los sábados el cenáculo de la corredención. Y en este cenáculo, en este apostolado, tenemos varias devociones. El cenáculo de la corredención, que es muy importante, hermanos. Es hermoso. Yo ya les enseñé el Ave María de los últimos tiempos. Ya al finalizar, volvemos y la repetimos. El cenáculo de San José lo tenemos también, que se hace todos los miércoles. El cenáculo de la corredención se hace los sábados. La adoración reparadora, que es con el libro negro del apostolado. Esa se hace todos los jueves. Los martes se hace la coronilla San Miguel Arcángel. La corona de la perfección, que se hace, creo yo, hermanos, que son los lunes. Y también tenemos la devoción a la corona de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, pues también quería mandarle muchos saludos al Padre Luis Chávez y a los misioneros Carmen Cárdenas Arleni Hernández en la parroquia Santa Rosa de Lima. También quería darle un saludo a Carmen Mora en la parroquia Sagrado Corazón. Otro saludo a Maribel Maldonado, a Rosa Verbesí en el Divino Redentor, nuestra querida hermana Rosa María Verbesí. También estamos en la parroquia San Pedro y quería mandarle saludos también al Padre Manuel Pernía. Y tenemos también misioneros ahí, como lo es Carmen de Bolívar y Pedro Bolívar. Y a todos los apóstoles que tenemos ahí, a Lisbeth, a Teresa, a Carmen Cobos. Y a todos los que están aquí en este momento realizando este cenáculo de oración. Gracias por ser tan constantes. Y también quería hablarles de la entronización a las cruz gloriosas, hermanos. En San Pedro también se hizo una entronización. En varios sitios de Venezuela, como lo fue Zulia, también estuvo aquí en San Cristóbal. Y en varios sitios, en varios estados de Venezuela se hizo la entronización a la cruz gloriosa. ¿Qué es esa entronización, hermanos? Esa entronización es la bendición de los corazones unidos en las parroquias. Es ese saber, esa presencia de los corazones unidos en cada parroquia y en cada Eucaristía. Hermanos, qué importante para nosotros reunirnos en familia, hacer oración, a leer las sagradas escrituras, a meditarlos y poder educarnos y catequizarnos a nosotros como apóstoles de los últimos tiempos, hermanos. Y bien, hermanos, quería hacer una pequeña oración, la consagración al vientre purísimo de María Santísima. Eso lo quería hacer antes de despedir el programa, hermanos. Nos colocamos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, como un embrión que se va gestando en el vientre de su madre, me vengo a colocar en tu vientre bendito, en un acto de amor y de obediencia a la voluntad del Padre. Mi Señor Jesús, que me dice, Hijo, ahí tienes a tu madre. Con este fin, te consagro cada uno de mis órganos, miembros, sentidos y potencias, el entendimiento, la memoria y la voluntad, el inconsciente y el subconsciente. Te consagro cada uno de los dones, virtudes y carismas con que el Padre Creador ha adornado todo mi ser. Mi libertad, mi imaginación, mis instintos, mi capacidad para amar y para elegir, mi capacidad de movimiento, los tiempos, los espacios en que transcurrirá toda mi existencia. Te consagro todo lo que ha de ser mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi madurez. Aprenda yo a caminar de tu mano hacia Dios. Aprenda yo a reír y a encontrar el conocimiento y el sentido de una lágrima. Aprenda yo en ti a triunfar y a fracasar, a esperar y a escuchar, a respirar, a mirar y gustar así y gustar y así no caer en el desorden de los sentidos. Amada Madre Celestial, crezca, crezca, pero no yo, sino tu Hijo bendito en mí, para que todo mi ser vaya creciendo igualmente en la fe, la esperanza y la caridad, en amor hacia mi Padre Celestial, hacia mis padres en la tierra, comprendiéndolos, respetándolos desde su propia historia. Crezca en amor hacia todos mis hermanos, en el mundo y en especial a los más pobres, a los más desamparados y crezca en mí tu pureza y tu castidad. Y bien hermanos, nos vamos a un tema musical para ya despedir el programa. Y bien hermanos, esta parte del programa pues ya vamos a despedir. Y quiero despedirme con la oración del Ave María de los últimos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad. Hermanos, de verdad les quiero dar muchísimas gracias por haber estado aquí, escuchando hoy este programa, este mensaje tan hermoso que los corazones unidos nos quisieron dar. Les doy gracias por haber estado aquí. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María, Madre de Jerusalén. Nos vemos en otra oportunidad. Que los sagrados corazones de Jesús, María y José les bendigan hoy y siempre. Era una brisa que Dios nos envió. Música 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 Gracias por ver el video.